¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigas? Les saluda de nuevo su amigo Chío de la Rosa. Hoy vamos a hablar de estos bichitos que están por aquí. ¿Qué le dicen? Bichito bola. Porque se hace una pelotita cuando uno los está tocando. Pues son dañinos para los jardines. Pues estos animalitos en realidad no son insectos. Sino que son de la familia de los crustáceos. Como la langosta y los cangrejos. Pero no los vayan a freír, ¿eh? Otra cosa es que son importantísimos para las plantas. Otra cosa es que devuelven la materia orgánica al suelo estos animalitos. Y una cosa fundamental que solamente ellos pueden hacer esto. Es que eliminan metales pesados del suelo. Como el cadmio, el arsénico y el plomo. Bueno mi gente, esto es todo. Suscríbase al canal, cuídense mucho y bendiciones para todos.